Estamos trabajando con la DDI de Bahía Blanca, con la Policía, con la Fiscalía, y por ahí son datos que se reservan esos, o que me dicen no nos tardes para poder seguir. Nosotros estamos colaborando en la investigación que hacen ellos, pero sí son pistas que van surgiendo y bueno, nosotros vamos tras esas cosas. Los últimos indicios es que estaba por esta zona, así que por eso viajamos desde Bahía Blanca, pues nos recorrimos toda la zona aledaña a Bahía Blanca, con el Plingue, por algunos datos que nos han dado, Montehermoso, y luego, bueno, luego surgió esta pista de que podía estar por acá, así que nos venimos hasta acá. Es Cipolletti y Neuquén, y por razones obvias la estoy buscando generalmente en lugares, quizás en las orillas, en las afueras, no en los lugares que podría ser vista o reconocida fácilmente. Lo que tenemos hasta ahora es que sí hicimos estudios, y de esos estudios surgió que tenía un tumor maligno que le dieron muy poco tiempo de vida, y por eso quiso alejarse de su círculo íntimo, o sea, de su familiar, de todo el mundo. Son mensajes que le mandó al padre de mí, que estaba una chiquita, que por supuesto se está investigando todo eso también, todo el círculo íntimo de sus amigos y sus exparejas, para corroborar cada dato que surja, pero se está tomando la conexión a todo el mundo, sí, mitigando con las parejas que tuvo anteriormente, con sus ex, por supuesto, con algún amigo, eso es lo que estamos trabajando, o haciendo, poniendo todas las fichas a eso, haciendo hincapié en lo que, en su círculo íntimo. Es porque hay mucha profacia, nos topamos con eso, por ejemplo, tardan en entregar los informes, si vamos tras una pista y se necesita recabar información de alguna cámara, también se tardan porque se toma en su tiempo, ahí hemos encontrado gente que se pone la piel del otro, y en esta pandemia siempre hablábamos de la empatía, y en este caso es algo así, es decir, hay que ponerse la piel de los familiares, y que estamos desesperados, si es una enfermedad, queremos ayudarla, por supuesto, hemos agotado todos los medios, todo, para poder llevarla a un centro de salud que se rehabilite, que le saquen lo que tenga,